... Son las 3.40 de la tarde. Nos encontramos en el interior del santuario de la Virgen de Chapi. En medio de los acordes de la banda de música que ustedes pueden escuchar y en medio de la emoción de todos los que ven despedirse con lágrimas de su madre que los abandona, comienza la peregrinación hacia la ciudad de Arequipa. Bueno, la policía está siendo trasladada al vehículo que en este momento la va a transportar. Nos dirigimos hacia la plaza del otro distrito de Polovaya para seguir el camino que nos va a dirigir hasta Foxy. En nombre de la ciudad de Arequipa te recibimos, Virgen Santísima de Chapi como la patrona ¡Benedigio Dei Omnipotenti, Patria, ete Fili, ete Espíritu Santi! ¡Amen! Señor artobispo, ¿cuál es tu comentario sobre esta manifestación del pueblo católico de Arequipa? Pues mire cómo está este estadio. Yo había pensado que el estadio iba a estar vacío por el miedo que... por el peligro que podía haber, pero realmente creo que esto ha superado totalmente la venida de la Virgen. Y en la venida de la Virgen de Arequipa hubo gente, creo que ahora ha sido muchísimo más. En estos momentos la Virgen, al son de una marcha que interpreta la banda del Colegio Militar y de Cánticos es introducida al helicóptero. Allí también viajarán algunos representantes del clero así como también nuestro enviado especial, El Algarcía, camarógrafo de Continental Televisión que ha venido siguiendo paso a paso estos sucesos tan importantes en la vida trascendental de Arequipa. Ahí está la Virgen de Chapio en su último adiós al pueblo de Arequipa. ¡Suscríbete al canal!